Hola a todos, a la consulta. Estoy en plena espera para que me llegue el sobre con el pin de Google para verificar mi cuenta de Accense. ¿Es recomendable ya colocar el método de pago antes que me llegue mi pin de Google? Y una pregunta muy relacionada. ¿Cuándo se activa para agregar un método de pago en mi Accense? La respuesta de esto es que tú puedes agregar un método de pago a tu cuenta de Accense sin importar si has podido o no verificar dicha cuenta con el pin de Google. Es decir, aunque tú estés en plena espera para la llegada del pin de Google. Esto porque tanto el pin de Google como agregar un método de pago son trámites independientes en Google Accense. Y cada uno tiene requisitos para iniciar su propio proceso. Como nos dice esta tabla oficial de Google Accense que podrás encontrar en la descripción. Y poniendo como ejemplo mi país Perú. En Perú el pin se autoenvía cuando logras un equivalente a nuestra moneda a 10 dólares americanos en Accense. Esto cambiando a divisas equivale en lograr 40 soles. Y para activar el poder agregar un método de pago a mi cuenta de Accense. Ahí debemos lograr un mínimo de 30 soles. Como ves, cada uno tiene procesos formales independientes al otro. Y no hay problema si completas primero uno y luego el otro. Y en sí es bastante normal que el sobre con el pin de Google sea el último proceso en lograrse. Porque es lo que más demora. Eso sí, y quiero dejar esto muy en claro. Para cobrar el dinero que tengas en tu cuenta de Accense deberás completar los 4 requisitos o procesos obligatorios para poder cobrar. Que son por supuesto lograr el monto mínimo de pago en tu país. Haber verificado tu cuenta de Accense con el pin de Google. Haber agregado un método de pago. Y haber enviado la información fiscal. Si falta alguno de tus métodos no podrás cobrar el dinero de tu monetización. Espero que todo se haya entendido y éxitos.